Hace mucho que lamentablemente no voy a Madrid y se me han olvidado muchas cosas. He tenido que buscar cuál es el mensaje ampliamente contradictorio acerca del uso del martillo para romper los cristales en caso de emergencia en el metro de Madrid. Martillo rompe cristales, anuncia el rótulo. Romper este cristal para acceder al martillo. El martillo que sirve para romper cristales está detrás de un cristal que hay que romper para llegar hasta el martillo. Bueno, pues me veo en una situación de emergencia muy parecida. Yo pretendía, yo tenía el pensamiento de presentar a otros autores, a otros libros ahora, pero estoy en una situación de verdadera emergencia y tengo que romper, no ya un cristal para... no ya un cristal para... no una vitrina de mi biblioteca para llegar a un libro, sino que tengo que romper el cristal para llegar al martillo. Bueno, ahí está la famosa metáfora de Kafka acerca del poder de un libro, que un libro tiene que ser como... no sé si un martillo, un picahielos, un piolet como el de Trotsky para romper el hielo. El caso es que estoy como Ned Flanders cuando tiene que... cuando se da cuenta de que sus vecinos son unos paganos y tiene que romper una vitrina para casos de ateísmo o para casos de blasfemia. Hace muy poco tiempo, al presentar... bueno, hace muy poco tiempo, yo creo que ayer o anteayer, al presentar a Karen Bramson, anunciaba o prefiguraba, casi profetizaba lo que se nos venía encima a propósito del... no del blanqueamiento, sino del ennegrecimiento de bibliotecas, de los controles raciales, étnicos, de lo que debíamos... no de lo que podíamos, sino de... sí, de lo que debíamos leer y de lo que no podíamos leer, de lo que se nos obliga y lo que se nos prohíbe leer. Y ya comentaba el caso de Oliva Sabuco de Nantes. Yo tengo en el programa, yo tengo en la programación... es que no es algo que... no es algo que sea una novedad, está en las programaciones. Está en las programaciones, por ejemplo, que yo en segundo de educación secundaria para personas adultas, tengo que dedicar una serie de lecciones a la mujer en la literatura. Cosa que naturalmente hago y llevo haciendo aunque no me lo pidan. Desde luego yo doy a más mujeres, doy a muchas más mujeres desde siempre que la mayoría de mis compañeros y compañeras, sobre todo compañeras. Eso por descontado y desde siempre. ¿Por qué? Porque yo conozco a más autores y algunos de esos autores son mujeres. A todo hay que decirlo. Bueno, pues... el año pasado, en lugar de hacer mi propia selección, digo, bueno, vamos a aprovechar... primero que tengo una sola alumna, que me quedó una sola alumna viniendo a esa clase. Primero eso, que hay que rellenar el tiempo de alguna manera, porque claro, tampoco puedo adelantar mucha materia porque luego viene la gente y dice que hay de lo mío. Entonces vamos a espaciar un poco los contenidos y voy a aprovechar que, bueno, han puesto unos calendarios, obra de un sindicato, del sindicato, digamos, de clase, pero no es de clase, del sindicato ideológico, del sindicato comunista. El sindicato comunista de profesores ha mandado unos calendarios con mujeres famosas, mujeres ilustres, literatas, además. Digo, bueno, pues mando a mi alumna a que tome nota de esas mujeres y luego buscamos información sobre ellas. Tampoco pidamos mucho en Wikipedia, ¿verdad? A pesar de que Wikipedia comete perjurio y atenta contra el honor de muchos autores, especialmente ya lo vimos al presentar a la autora de Sab, a Gertrudis Gómez de Avellaneda, ya lo vimos al presentar a Doña Gertrudis Gómez de Avellaneda, la Avellaneda, en Wikipedia se decía, porque se decía en páginas de sindicatos feministas y en, bueno, incluso en, si no recuerdo mal, en una enciclopedia de ABC, en un tomo de mujeres importantes o mujeres ilustres en la historia, no sé si universal o de España, sí, en el volumen de personajes de España y en el volumen de mujeres en la historia. Se decía, se repetía, que Juan Valera y Marcelino Menéndez y Pelayo habían impedido la entrada de Gertrudis Gómez de Avellaneda en la Real Academia, lo cual es absolutamente imposible por las fechas. Tendrían que aceptar antes que mujeres fetos en la Academia para que eso hubiera podido pasar. Bueno, a pesar de esa desconfianza, de esa difidencia natural que tengo frente a la Wikipedia en español, que es lamentablemente la que mis alumnos pueden leer, a pesar de que el centro sea bilingüe, bueno, pero al final lo que pueden leer está en español, aparte de que mi asignatura es de español, aunque la ley dice, vaya, ya se está quejando el ordenador, diciendo que, además, dependo del ordenador para leer lo que tengo que leer, ya se está quejando, como siempre, todo el mundo se queja, parece... Bueno, en fin, que hoy se ha descubierto, o ayer o estos días se ha descubierto la autoría del primer texto completamente escrito en catalán, que por supuesto es un memorial de agravios, es lo habitual, un memorial de agravios. Bueno, antes de que sonara el dichoso ordenador pidiendo alimento, en esa lista que copió mi alumna estaba Oliva Sabuco de Nantes, y claro, yo sabía que siempre ha existido la duda de si realmente su obra era suya o de su padre, que la había publicado a su nombre para no tener problemas con la Inquisición, porque una mujer tendría menos problemas, o sepa Dios qué historia. Si lo que dice Wikipedia es más de fiar que lo que dice sobre Gertrudis Gómez de Avellaneda, y, en fin, tiene toda la pinta porque tiene muchas referencias bibliográficas contrastadas y actuales, recientes, presenta el estado actual de la cuestión. Bueno, pues el estado actual de la cuestión viene a ser que hay un 50% de posibilidades de que la obra de Oliva Sabuco sea realmente de Oliva Sabuco, de Nantes, y un 50% de posibilidades de que sea de su padre. Es la palabra de una contra... vamos, es imposible. A día de hoy no hay nada que pueda determinar la autoría. Bueno, naturalmente, si fuera obra de su padre, nadie la leería ni le prestaría atención, porque sería simplemente una obra escrita por un bachiller, una obra que sí, sí está bien, pero no es trascendental, no tiene un peso, no es el discurso del método, no es ni siquiera la Antoniana Margarita que debería tener más peso que el discurso del método, pero bueno, no es una obra crucial. Y la única razón por la que se estudia, aparecen antologías como, vamos, antologías como los apuntes para una biblioteca de escritoras españolas de Serrano y Sanz, la única razón por la que se lee con más asiduidad que a otros autores, e incluso que a autores importantes como Suárez, el escéptico, por ejemplo, es que está escrita por una mujer. En el momento en el que eso se verificara falso, en el momento en el que se demostrara que no está escrito por una mujer, pues se desvanecería, todo lo que era sólido se desvanecería en el aire. Esto no es serio, evidentemente. El que una obra pese más o menos, no porque su autor sea un rey, un personaje histórico, sino sencillamente por los genitales que poseía, por aquello que encontraríamos hurgando en su ropilla, pues esto evidentemente no puede sostenerse. Estamos en una situación de verdadera emergencia, en el que las obras literarias se juzgan por el sexo de quien las ha escrito. Es un absoluto disparate, es una incongruencia, es un desatino, y de alguna manera, bueno, pues profeticé con esto de Oliva Sabuco, al decir que su obra no valdría si estuviera escrita por su padre, profeticé el famoso fallo de... Bueno, yo lo profeticé, otros ya lo sabían, gente que se maneja con la vida literaria, que no con la literatura. Voy a pedir disculpas a mi respetable auditorio, a este noble acroaterio de las letras, voy a pedir disculpas para enchufar el dichoso cable, para que no me pida más energía, y así podré desarrollar esta disertación de una manera medianamente aceptable. Siempre estamos luchando contra los elementos, es algo muy español, y qué diablos, la mayoría de las veces nos sobreponemos, un segundo, que enchufe esto, y ahora vuelvo. Del movimiento, alguien ha podido deducir que no llevo pantalones, pero sí los llevo, lo que pasa es que de un color distinto y no conviene. Bueno, en fin, que... sí, tranquilizo al público, en ese sentido. Bueno, bien, ya está la fuente de energía funcionando. El caso que proponía, a propósito de Oliva Sabuco, es exactamente lo que ha pasado con el Premio Planeta, que al final no ha ganado Carmen Mola, que claro, el nombre era una auténtica sátira también. Vamos, es que por poco menos no se llama Carmen Polo de Primo de Rivera. Es que mola, apellidarse Mola ya es bastante indicativo de que podía ser alguna gazpachada del tipo que efectivamente ha sido. Que una mujer, en realidad, eran tres tíos, como cuando, en uno de los peores, en uno de los capítulos de los Simpsons, de la etapa pésima, de la etapa infame, bueno, esto también lo predicen los Simpsons, Lisa Simpson quiere escribir un libro, pero un equipo de tíos y una lesbiana se le adelantan, está su padre, está el director del colegio, bueno, sí, de la escuela de primaria, de la escuela de primaria, está Neil Gaiman, bueno, en fin, un equipo de tíos se adelanta y al final tienen que usar la imagen de la niñita para venderlo, pues eso es exactamente lo que ha hecho el planeta, ha hecho un nuevo pequeña Lisa, ya pasó con Greta Thunberg, ahora pasa con Carmen Mola, la estrategia de usar la niñita en la portada para vender, aunque en el caso del planeta no se trata de una niña, porque se supone que era una profesora de universidad, pero curiosamente a nadie, a nadie se le ha ocurrido ver qué enseña o dónde enseña, se ve que un profesor de universidad hoy día no es nada, puede ser un personaje completamente anónimo, no tiene el predicamento ante las masas que en otro tiempo se le podría suponer, es un personaje oscuro, un covachuelista, un chupatintas. Bueno, ha pasado, ha pasado, se ha dado un premio de un millón de euros, creo, a una novela y todo el mundo se ha felicitado porque estaba escrita por una mujer y al final, al final, no estaba escrita por una mujer y todo el mundo quiere apedrear a la editorial Planeta, no por las razones por las que habría que hacerlo, porque, bueno, en fin, el premio Planeta no fue del que dijo Camilo José Cela que estaba cubierto de mierda, eso lo dijo del Cervantes, pero no tiene un funcionamiento, desde luego, mejor que el de Cervantes, mejor que el de Cervantes. De hecho, Cela dijo eso y al año siguiente se lo dieron, con lo cual parece ser que puede ser una buena estrategia decir que un premio estaba cubierto de mierda. Bueno, el caso es este. La obra ha perdido valor por estar escrita por un hombre, lo que demuestra que lo que importaba no era la obra sino el poder decir que estaba escrita por una mujer y, de hecho, había sido recomendada por el Instituto de la Mujer y por una infinidad de instituciones sin leerla con el pretexto de que era obra de una mujer. Luego ha salido, claro, mucha gente diciendo que sabían que estaba escrita por un hombre porque se nota la masculinidad e incluso la masculinidad tóxica en la escritura. Sí, ya, bueno, a buenas horas mangas verdes. Es como Miss Marple reuniendo a todos los sospechosos en la biblioteca y desvelando el misterio cuando ya se ha llevado la policía al asesino y ya se ha cubierto el cadáver. Un poco tarde, un poco tarde para desvelar este tipo de intrigas. Y no acaba ahí la cosa, sino que después de este hecho que debería haber motivado el cierre del Instituto de la Mujer y del Ministerio de Igualdad, tal cual, tal cual, es decir, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Igualdad y el Instituto de la Mujer se dedican a promocionar a la mujer recomendando libros escritos por mujeres. Uno de esos libros resulta estar escrito por un hombre. Han estado recomendando un libro escrito por un hombre como literatura femenina o como algo que pueda hacer progresar a las mujeres. No ha dimitido nadie, no han cerrado el Instituto a pesar de que se revela, francamente, como algo inútil, como algo muy inútil. Pero, bueno, cuando el tonto coge una linde, la linde se acaba y el tonto sigue. Las andanadas en el mismo sentido, con la misma orientación, además muy favorecidas por los premios Nobel de este año que han sido plenamente ideológicos. Incluso han dado unos premios de economía un poco crudos, sin saber muy bien lo que demostraban, porque parecía que apoyaban tesis progresistas. El premio Nobel de literatura es plenamente migrante, no inmigrante, sino migrante y adopta todos los convencionalismos que quiere la izquierda. Incluso los premios científicos han dado algunas entrevistas y, bueno, en fin, demuestran que han sido unos premios Nobel, los de este año, bastante flojos. Entonces, no me extrañaría que el año que viene le dieran el premio Nobel a Pablo Echenique o algo parecido. El famoso científico del CSIC. Se lo pone en sus redes sociales, donde usa mucho el iconito de la caca y dice muchos tacos infantiles. Científico del CSIC, se lo pone. Ese científico que dijo que los que se ponían mascarilla eran faqueperiodistas y fascistas, que lo de cerrar las fronteras era... Sí, todo es fascista, todo es fascista. Bueno, pues, vaya científico. Vaya científico. Carne de Nobel, carne de Nobel. Le han dado el Nobel. Le dieron el Nobel a Obama. No sé muy bien por qué. Bueno, sí. Sí, ahora queda claro. Le dieron el Nobel a Obama por negro. Por negro, claro, claro. Como queda claro que hay que comprar libros. Hay que comprar libros de autores negros. Ahora ya se revela y se dice claramente. Las bibliotecas son demasiado blancas. Hay que tener autores negros. Igualmente son demasiado masculinas. Hay que tener autoras hembras. Autoras hembras del sexo femenino. Y luego resulta que esas autoras por las que hay que cambiar los autores masculinos, a veces tienen no uno, sino tres penes. Carmen Mola tiene tres penes. Aunque siempre se puede recurrir a aquella respuesta a la campaña de un autobús que decía los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, o vagina, o clítoris, no me acuerdo. Que no te engañen. Bueno, pues siempre podemos decir Carmen Mola es una mujer con tres penes. Que no te engañen los fascistas, que siempre quieren engañar. Bueno, nada ha arredrado, nada ha ruborizado a nuestras infatigables feministas, inasequibles al desaliento, perpetuando la tradición totalitaria hispánica. Y me encuentro en El Español, ese mismo periódico que presenta a Arreola, como el escritor que violó a... ¿Cómo se llama esta pseudo periodista? El escritor que violó a... Ah, ponía tosca, eso es. El escritor que violó a... Ya lo han juzgado, ya lo saben. Lo saben perfectamente. La violó... Estaban allí. Estaban allí. Es como si yo digo del periodista, que en realidad era una periodista. Si yo digo del periodista, el periodista al que le gusta acostarse con niños. Y luego me preguntan, pero hombre, eso es delito. No, no, yo soy un periodista, también, todo el mundo es periodista, ¿por qué no? Y no revelo mis fuentes. Yo tengo mis fuentes, que yo creo que están bien. Sí, sí, le gusta acostarse con niños, que bueno, no es un periodista, es una periodista. Hago este salto para que no me denuncien, como entiendo que deberían denunciar, o sea, para que se vea que es un ejemplo, como entiendo que deberían denunciar, por libelo, por difamación, a la autora de semejante titular, el escritor que violó a Poniatosca. No, es que lo dice a Poniatosca, ya, pero una cosa es decir, Poniatosca dice que Arreola la violó, y otra cosa es decir, el escritor que violó a Poniatosca. Un periodista no debe asumir la verdad de una declaración, debe transmitirla. Pero bueno, ¿de qué periodistas estamos hablando? ¿De qué periodistas estamos hablando? Bueno, pues esto es de 4 de junio. Ah, no, es de 4 de junio, vale, pero yo lo recibo ahora. Me lo ha recomendado Google, es del 4 de junio de 2021, pero hay miles de artículos como este cada día, en todo el mundo, en todo el mundo, no solo en España, por supuesto, y no solo en español. El español, magazine, con ese, qué ingenioso. Magazine, ah, y está en morado, con lo cual entiendo que es una especie de alusión feminista, por no decir brujacín. Bueno, mujeres de la filosofía, ¿por qué todavía son injustamente ignoradas en el temario de la EBAU? No sé lo que es la EBAU, yo preparo a mis alumnos para algo que no sé si se llama EPAU o PAU o no sé qué puñetas, pero que es la selectividad. Para que la selectividad es el examen que se, es la revalida, es el examen que se hace previo al ingreso en la universidad. Para quienes no estén familiarizados con esta, yo tampoco, ni me importa. Yo preparo a mis alumnos para ir a la universidad, y para saber entender textos, y para saber de literatura, y ya está. No me preocupo de la cambiante y proteica burocracia. Proteica y a veces hasta procrustiana. Procrustea. Han sido, dice la entradilla, han sido invisibilizadas, excluidas y censuradas. ¿Por qué seguimos omitiendo a las pensadoras del sistema educativo? Ya lo decía Olampe de Gouge. Mujer, despierta el llamamiento de la razón, se hace oír en todo el universo. Reconoce tus derechos. Yo entiendo que esto lo han leído de la solapa. Bueno, yo creo que esta gente no ha leído nunca a Olampe de Gouge. De hecho, se refieren a ella perpetuamente como Olimpia de Gouge. Y siendo tan cosmopolitas e internacionales, el que lo diga en español, creo que viene de que lo toman de textos refritos y usados una y otra vez, que hablan de Olampe de Gouge, pero no reproducen los textos de Olampe de Gouge. A quien, por cierto, presenté ya hace bastante tiempo. Seguramente hace más tiempo del que alguno de estos periodistas lleva conociendo a la señora Olampe de Gouge. Bueno, sobre este artículo, contra este artículo he tomado una medida de emergencia. He escrito una especie de nota, una pequeña nota, que he transmitido a quienes me quisieran leer por redes sociales. Pero no me ha parecido suficiente. No me ha parecido suficiente este clipe o este escudo inicial en el que desentraño y explico el contenido. Lo resumo y critico el contenido del artículo. Las feministas quieren que en lugar de a Platón o a Santo Tomás, o a Espinosa, que Espinosa curiosamente no aparece, En filosofía se estudie a Hiparquia, Hipatia, Cristina de Pisán, Aspasia Diótima y Santa Hildegarda. Pero de Hiparquia no queda obra. Hipatia era matemática. Cristina de Pisán, poetisa. Aspasia puta, sin obra. Diótima. Y Diótima. Diótima un personaje de ficción. Diótima ni siquiera existe. Es como cuando Homer Simpson tiene que hacer la declaración de la renta y dice, Elisa es clérigo, tú eres tres personas y... Pues algo así. Una es matemática, otra puta y otra no existe. Pues este es el programa de filosofía que proponen. Lo más parecido a una filósofa con obra, con una obra que nos haya quedado y que sea suya, como en el caso dudoso de Olivas Abucodenantes, lo más parecido a una filósofa con obra de toda la lista es una monja. Y ya sabemos que fuera religión de nuestras escuelas. Religión fuera de las aulas. Entonces han hecho un pan como unas tortas. Naturalmente que ha habido filósofas con obra en todo tiempo y lugar. Pero conocerlas excede las capacidades de las feministas chillonas que a su vez se sobreponen y suplantan a las mujeres valiosas de su tiempo. Pero no es suficiente que diga esto. Hay que comentar más. Hay que comentar más este artículo. Hay que prevenirse contra estos venenos morales y estos tóxicos de la ignorancia. Naturalmente citan... Bueno, el artículo está escrito por una mujer. Sería ofensivo que no lo estuviera. Bueno, a no ser que fuera una liade. Recurren a fuentes tan sabias y tan eruditas y tan doctas como Twitter. Sacan de un Twitter el siguiente texto. Historia de la filosofía. Selectividad 2021. Autores. Platón. Descartes. Locke. Hume. Kant. Stuart Mill. Nietzsche. Autoras. Ninguna. Dice, no sé cómo lo veis vosotras, pero diría que avanzamos un diminutivo que aplevella el idioma. Que avanzamos despacito. Bueno. Luego viene el comentario por parte de feministas. De estas feministas desatadas. Se habla de recogida de firmas. Y una de estas feministas dice... Vamos a ver, cuando le pregunto a una de estas feministas... ¿Qué autoras deberían formar parte del temario? Es que no sé lo que es. Es una feminista, eso está claro. No sé si es una docente o... No sé, hay una que se llama Concha. Bueno, da igual. Le pregunto a una de estas feministas qué autoras deberían formar parte del temario. Dice, su extensa respuesta reafirma que no es una cuestión de escasez en el número de pensadoras. Pero la extensa respuesta a mí me parece bastante parva, bastante escasa. Dice, la mayoría son pensadoras muy comprometidas con sus ideas y algunas incluso perdieron la vida en el intento, como Hipatia u Olimpa de Bush, por enseñar o por reclamar los derechos de las mujeres. Bueno, no tiene ni idea, ni de Hipatia, ni de Olimpa de Bush. Y a Hipatia la mataron por pagana, la mataron por una cuestión religiosa, por odio religioso, no tiene nada que ver con enseñar los derechos de las mujeres. Ella enseñaba matemáticas, no feminismo. Enseñaba matemáticas, no derechos de las mujeres. Y a Olimpa de Bush, como dije en su presentación, no la mataron por feminista. Los rojos, los revolucionarios, los jacobinos, los que ahora dicen defender a las mujeres, la guillotinaron por un libelo en el que aparecía un extraterrestre. Y en el que se proponía, en el que se sugería que la monarquía era una alternativa válida por la que podía votar el pueblo. Tuvo esa ocurrencia, es decir, que Francia podía ser una monarquía parlamentaria. Y la guillotinaron por eso, no por enseñar o por reclamar los derechos de las mujeres. Qué tiempo habían tenido para hacer eso, no. La guillotinaron por monárquica. Una feminista, bueno, no era monárquica propiamente, y el libelo tampoco lo era. Pero como se sugería como una posibilidad remota, y los revolucionarios eran unos fanáticos, pues la guillotinaron. Pero no por lo que dice esta señora, que evidentemente no ha reído a Olimpa de Bush. En la filosofía antigua sigue diciendo, Hipatia, Diótima, Aspasia, Hiparquia. Bueno, lo que he dicho. Evidentemente tampoco las ha leído. Vamos, no las ha leído porque no queda obra de ellas. Y Diótima es un personaje platónico, pero no queda claro que existiera. Y desde luego lo que sabemos de ella es una literaturización. En la medieval, Hildegarda de Wingen, bien, y Cristina de Pizán, pero si mete a Cristina de Pizán hay que meter a Dante y a Boccaccio, que son sus modelos. Y a partir de la filosofía moderna, deberían estar representadas, sobre todo, las protagonistas de la ilustración, que hicieron nacer el feminismo de primera ola, y que pelearon por el acceso a la educación, así como por los derechos cívicos y políticos, como ciudadanas de derecho. Tenemos mucho que agradecer a Mary Wollstonecraft, a la que he presentado, por supuesto, y a la que también he presentado. Si alguien me dice, no, es que hay que feminizar, bueno, a un padre no le vas a enseñar a hacer hijos. A mí no me van a enseñar a enseñar a mujeres autoras porque llegan tarde, llegan muy tarde. Su herencia es nuestro presente, bla, bla, bla. Bueno, pues es de absoluta urgencia, es una emergencia nacional que esta gente lea Agil Menage. Y tiene que hacerlo ya, para dejar de hacer el ridículo. Y para dejarnos de hacernos sentir mal, de estar inundados por una sensación de alipori permanente, por vivir en una continua vergüenza ajena, por ver este tipo de despropósitos, de querer cambiar autores cuya obra no se ha llegado casi completa, por mujeres que carecen de obra. ¿Qué van a estudiar? En el caso de Aspasia, ¿el examen va a ser oral o cómo va a ir eso?